Me parece que es una barbaridad, que ya el pueblo no puede seguir, que no se llega a fin de mes, cada vez menos. Yo no tengo un partido político específico, pero este gobierno no va más. Los que éramos clase media nos estamos empobreciendo, no hay trabajo. El trabajo que hay se abusan porque lo dan en negro, por muy poca plata, porque saben que hay mucha gente desocupada. Y bueno, está en el ánimo del argentino seguir peleando, pero se hace cada vez más difícil. Me parece que los aumentos son, si no frena el tarifazo, no vamos a ir a ningún lado, porque ya lo tendría que frenar. No es la manera de obrar más con el pueblo, porque lo que lo sentimos mucho somos nosotros, la clase trabajadora, la clase media, los que levantamos el país todos los días, que nos levantamos para ir a laburar. No pensaron en la gente que no puede llegar a pagar y no pensaron en que muchos cobran muy poco, que a veces trabajan dos veces por semana, y muchas personas también que tienen muchos chicos que no pueden mantener. Me parece una barbaridad. Y que cuesta, cuesta para uno que tiene que trabajar para mantenerse y para tener un modo de vida aceptable, cuesta. Te encontrás que no sabés qué más hacer para estar mejor. Si yo tengo dos trabajos y me cuesta, capaz que a una persona que tiene un solo trabajo, que depende de una asignación o de lo que sea, le cuesta mucho más. Yo tengo una opinión con respecto a que hay ciertas ayudas, por decirlo de alguna manera, que son necesarias para la gente en momentos así, y que ahora no se están viendo tanto. O sea, acá el sacrificio siempre lo hace el pueblo, siempre, de manera permanente. Los gobernantes, ¿cuándo empiezan con su sacrificio? A ver, este gobierno es un gobierno que desde los comienzos habló con mentiras. Y lamentablemente hay mucha parte del pueblo, porque es indudable que esto fue un voto democrático y que el pueblo lo votó. Lamentablemente por un cuarenta y pico por ciento pagamos todo el resto. Pero, bueno, era sabido y esto es recién el comienzo.